Feliz Día de la Patria para ustedes, para los televidentes, y sí, siempre estamos en estas fechas conmemorativas, haciendo lo nuestro, nuestras tradiciones, locro y empanada. Por suerte, y agradecido totalmente, en parte de Luis el Presidente y toda la Comisión, por el apoyo que nos brinda la ciudad. Y bueno, aquí estamos. Bueno, en un día muy especial, el Día de la Independencia, una buena fecha, bueno, en la que la gente se acerca, aprovecha también que está bastante frío como para disfrutar de estas comidas. Espectacular el día para el locrito que viene bien por el sur, un locro que está ahí, a manos de Juan Ferreira. Creo que es el mejor locrero, sin agrandarme, del Río Colorado a Ushuaia y de la Isla de Pascua a Sudáfrica, más o menos. Es el mejor locrero en ese ámbito, chiquitito. Bien, bueno, también, por supuesto, saludar a los vecinos de la ciudad en esta fecha tan importante. Bueno, el Día de la Independencia, decíamos, una fecha para celebrar, para estar unidos. Sin duda, anoche hemos compartido la velada patriótica ahí en el San Benito, en el Mutual de la Caja de Servicios Sociales. Un muy buen espectáculo todo, desde el ballet de los más chiquititos al inicio, hasta el cierre de Bajo Penumbra, con todas las chacareras santiagueñas y todo el ritmo para bailar, ¿no? Entonces, a través de eso, desearle a toda la comunidad que disfruten de este Día de Paz, de este Día de Algarabía, este Día de la Independencia, y recapaciten, se encuentre cada uno en lo suyo, por todos estos problemas que hay a diario en lo que se ven en la ciudad, ¿no? Recapaciten dónde estamos parados, quiénes somos y hacia dónde queremos ir. Y creo que ahí va a estar la solución de muchos de nuestros problemas. No podemos dejar de pedirle una opinión. Bueno, hoy usted mencionaba, ¿no? Esto, lo que está pasando hoy en la ciudad. Se decidió suspender el acto oficial. No hubo acto en Río Gallegos por el Día de la Independencia. Usted, como ciudadano, como vecino, ¿qué opinión tiene sobre esto? Yo creo que todo funciona a través de un diálogo, de tratar de hallar las soluciones y de una concordancia fraterna, fraternal, hermanal. No porque vos sos de Boca, yo soy de Racing, no vamos a estar peleando. Si después vos vas a comprar en la misma carnicería que compró yo, en la misma panadería, y nos encontramos en la calle y nos saludamos. Yo creo que eso tiene que ser lo que prime, la grandeza de cada uno y la conciencia de cada uno. ¿Qué estoy haciendo en bien o qué estoy haciendo en mal? Como dice un poeta santiago, Pablo Rol Trujén, que dice, a la hora del juicio final podré decir que te amado, vos, ahogada, en tristeza y llanto, no podrás decir nada. Yo, por lo menos, podré decir qué es lo que he hecho. El resto es el otro. Cada uno que se pare frente al espejo y diga, ¿qué es lo que he hecho? ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? Y tratar de corregir que ahí está la grandeza. Pero más allá de eso, vos decías que estábamos toda risa, todo aquí cuando llegaste. Realmente esto es un lugar hermoso, lindo, hasta sagrado, se podría decir, porque la gente aquí no viene a laburar, viene a divertirse. Y eso es el motivo por el cual vos recién decías que estamos todos algarabía, alegría, alegría por eso, porque venimos a juntarnos con nuestros pares santequeños, encontrarnos, abrazarnos y también a festejar el Día de la Independencia.